Me muerdo los labios para no llamarte, me llevan tus besos, me sigue tu voz pensando que hay otro que pueda besarte, se queda mi bello, derra mi rencor y todo es inútil, mi copa y mi besos, pueden separarme, separarme de ti te llevo en mis lazos, te odio y te quiero, y siento que te he hecho un infierno por ti te odio y te quiero, porque a ti te tengo, mis horas a manejar, mis horas a seguir te odio y te quiero, vos fuiste mi agro, la esquina que duele y el beso de amor, por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón y todo es inútil, mi copa y mi besos, pueden separarme, separarme de ti te llevo en mis ansias, te odio y te quiero, y siento que te he hecho un infierno por ti te odio y te quiero, te odio y te quiero, mis horas a manejar, mis horas a manejar, mis horas a seguir te odio y te quiero, por eso te quiero, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón Amén.